...la jornada en particular y, por otro lado, también hacer un agradecimiento general por el esfuerzo que están haciendo en introducir los temas ambientales en estos marcos, insistir y avanzar en cuáles son las nuevas orientaciones en la política ambiental. Como mi charla va a ser la previa a todos los demás, yo quería hacer una serie de comentarios generales. Voy a incidir en algunos aspectos un poco más y quizá comentaros algunos de los trabajos que estamos haciendo ahora mismo, en estos primeros meses de andanzas del PENIR. En principio, sabéis que este Plan Nacional Integrado de Residuos es un plan que deriva de las obligaciones que se establecen en la Ley de Residuos. Todos los Estados miembros están obligados a hacer planes nacionales de residuos y este plan responde a esa obligación después de que habían finalizado una serie de planes sectoriales, tanto de residuos urbanos como de distintos flujos de residuos. Entonces, hemos intentado recoger en este plan todo ese conjunto de residuos. Aquí os los he señalado. Residuos urbanos de origen domiciliario, residuos con legislación específica, donde estarían muchos de los que se van a hablar esta tarde, como son los vehículos fuera de uso, residuos eléctricos y electrónicos, envases que tienen una ley y un reglamento específico. Luego también hay algunos residuos que todavía no son objeto de legislación específica, que también hemos hecho una referencia pequeña todavía en el plan. Los plásticos agrarios, por su especial incidencia tanto en cuantía y su ubicación geográfica y el impacto ambiental que tienen. Y también el plan integra lo que se llama la Estrategia de Reducción de Vertido de Residuos Biogradables, que es una obligación que tienen los Estados miembros en el marco de la directiva de vertederos. Y que tiene conexión con los efectos derivados de su depósito, fundamentalmente en términos de cambio climático y de incidencia en la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. Y también de la propia inestabilidad de los vertederos. Este es un tema importante en el que yo creo que ya la estrategia da una serie de pautas y en el que se está avanzando, en el que se necesita avanzar más deprisa, porque el primer compromiso del 2006 de reducción lo hemos cumplido. No, sin embargo, los objetivos siguientes hay que hacer esfuerzos adicionales para cumplirle. Y eso, de esa obligación de reducción, también derivan obligaciones que se reflejan en otra parte del plan respecto a los incrementos de recogida selectiva de materiales biodegradables, tanto de papel cartón como de fracción orgánica. En principio, el PENIR hace un diagnóstico sobre la situación actual de la gestión de los residuos. Yo he intentado reflejar aquí los que consideramos más relevantes. Está claro que se ha producido un incremento de residuos ligado al crecimiento económico de los últimos años. Parece ya que con la crisis está empezando a vislumbrarse una reducción en materia de producción de residuos. Lo que es claro es que lo deseable no es que esa reducción se produzca fruto de una crisis económica, sino que se produzca de acciones que permitan mantener un nivel de actividad y de actividad económica razonable para el país, pero que, sin embargo, se haga a costa de una disminución en el consumo de recursos y en la producción de residuos. En principio, entendemos que durante estos años se ha producido una mayor sensibilización sobre el problema ambiental asociado a los residuos, que, sin embargo, existe todavía un déficit claro en información y estadísticas, que este es un tema absolutamente importante, cara a un buen diagnóstico y a unas buenas políticas para mejorar la gestión de los residuos en España, que todavía existe un alto porcentaje de residuos que están destinados a vertedero, no tantos como algunos datos que aparecen por ahí, parecen prever, incluso yo creo que en algunos casos habría que matizar esas informaciones y esos datos. Hay un tema que es importante, que es el tema de los residuos urbanos de origen domiciliario. En principio, la conocida bolsa de basura de casa, que ya es muchas bolsas de basura o muchas separaciones internas, y ese es un tema que es realmente importante y que es realmente más complejo de lo que parece, que tiene una importancia en términos ambientales y en términos económicos grande, y en el que confluyen múltiples legislaciones, múltiples competencias diversas de las administraciones centrales, autonómicas y locales, y eso hace necesario que trabajemos más a fondo en el análisis y en la búsqueda de soluciones de una manera quizá un poco más afinada de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Por otro lado, durante estos años, como sabéis, se han aprobado múltiples directivas y se han aprobado los decretos que las transponen en relación con muchos residuos específicos, y eso ha llevado a poner en marcha distintos sistemas que aplican esa legislación para gestionar todos esos residuos, y eso es un marco también nuevo con el que nos enfrentamos en el plan de residuos. El Ministerio en los últimos años también sacó adelante un programa de IMAX de Masí, que lo llevaba directamente el Ministerio de Medio Ambiente. Ese plan ha tenido unos efectos importantes y es una cosa que hay que señalar porque precisamente no es que haya habido un esfuerzo económico muy grande por parte del Ministerio, sin embargo, ha consolidado una serie de acciones y de proyectos y de equipos en los entornos tanto de la empresa como de las universidades y de los centros de investigación que ha empezado a tener resultados. Parece sorprendente que con muy poco dinero puesto encima de la mesa, pero bien articuladas las líneas de trabajo, se puedan obtener resultados tan claros. Nuestro empeño es que esas líneas de IMAX de Masí, que ahora están integradas en el Ministerio nuevo dedicado exclusivamente a investigación, sigan teniendo ese efecto y que además participemos activamente en la selección de proyectos, sobre todo en cuanto a los contenidos. Nosotros lo que pensamos es que desde el Ministerio sí sabemos cuáles son, de alguna manera, las debilidades en los distintos sectores de residuos y sí que podemos detectar cuáles son las áreas de interés claras para que sean objeto de investigación, de profundización o de desarrollo, porque en algunos casos también pueden ser de desarrollo, no solo necesariamente de investigación básica, de investigación aplicada, etc. Y luego hay otro factor que también es importante, que teníamos que atravesar de alguna forma en el Plan Integrado de Residuos, que es que hay un diferente grado de desarrollo y aplicación de las normativas sobre residuos en las comunidades autónomas. No todas las comunidades autónomas disponen de los mismos recursos, tampoco tienen las mismas tipologías. Probablemente algunas legislaciones derivan para las Administraciones muchas obligaciones que en algunos casos pueden asumir con el personal que tienen, en otras no, y eso se traduce en que hay una cierta heterogeneidad en el nivel de aplicación. Y por parte del Ministerio estamos haciendo un esfuerzo en trabajar, en coordinar y en compartir las experiencias de las Administraciones más avanzadas respecto a los que están menos avanzadas, para conseguir de alguna manera avanzar en una aplicación más homogénea en todo el territorio de estas normas legales. Bueno, el PENIR hace una referencia específica al cambio climático. Como bien sabéis, la Secretaría de Estado se llama Secretaría de Cambio Climático y además creemos, y eso está claramente identificado que la contribución de los residuos al cambio climático es pequeña, pero que las posibilidades de reducción y de actuación es grande y que además, en general, esa reducción tiene unos efectos sinérgicos con otras acciones que también van en la buena dirección de la mejora de la gestión de los residuos. Con lo cual, haciendo una acción, cubrimos dos obligaciones ambientales. Entonces, el plan incluye en ese sentido distintas medidas destinadas a reducir emisiones asociadas a la gestión, a fomentar actividades que secuestren carbono y a ser capaces de valorar la disminución de emisiones asociada al tratamiento, al transporte y al reciclado. Es decir, el elemento transporte en los residuos es un tema clave. Cuando estamos hablando de grandes cantidades de residuos, estamos hablando de un transporte asociado y de unos costes importantes y de unas emisiones también importantes y, en muchos casos, esos temas no se contabilizan. Se plantean, en muchos casos, grandes centros que suponen grandes desplazamientos para llevar allí los residuos y tenemos que ser capaces de hacer una valoración mucho más completa de cuáles son esas logísticas de recogida, de tratamiento, para valorar de forma eficaz cuál es la reducción efectiva que realmente se está produciendo cuando estamos haciendo un esquema de tratamiento o estamos haciendo otro. Me estoy refiriendo a que quizá desde algunos sectores se hace un planteamiento aislacionista en el sentido de que se plantea una parte del proceso de tratamiento de un residuo conlleva una reducción y se centra uno en valorar esa reducción, pero no se centra en todo el consumo energético que ha tenido antes o que va a tener después y que ese tiene que contar como un factor negativo. Y yo creo que realmente las mejores opciones son las que en el balance global tengan una reducción máxima desde el punto de vista de la reducción de gases de efecto invernadero. Y eso nos ha llevado, en algunos casos y en algunas líneas específicas, a discutir con profusión con otros sectores porque, de alguna manera, hacen una contabilidad un poco ad hoc que no es quizá la aconsejable. Gracias. 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 Gracias.